Vamos, me cago en la hostia ya Lara, AFK, Murky AFK, ¿qué hay peor que eso? Hostia Encima de Murky, AFK La AFK debe estarse quieto, no la AFK de bot Ah, va Sí, sí, en plan, cuando el Batty se cae, pues nos ponen un bot que lo hace decentemente bien No es el perrete, ¡ay, el perrete! No es el perrete Ah, pues yo me voy con Balin, sí Bueno, espera, que tenemos que conquistar eso Bueno, ya lo cogen ahí No, no, que hay pelea, hay pelea, hay pelea Oye, pelea, tú, te gusta la pelea, eh, tío Yo tengo que provocar Vaya hostia Adiós, ya me piro ¿Qué pasa? Pasa aquí Porrazo, pasa aquí Eh, ¿qué hace? Me ha enganchado el mierdas ese, tío Me ha llevado para la torre Punto para el equipo de puntos No me había dado cuenta que tenía una S al puntos, tío Ni puntos para el equipo de puntos Hola, tío, qué feo Me he dado cuenta, tío Mira que siempre miro al otro equipo, que es lo que tienen Y esta vez no lo he mirado Es culpa de Lara, tío Sí, claro Que no avisa, tío También es culpa de Lara de que hayan curtido al vato No tiene dotes de mando, tío Perdona, perdona, tío Uh, lagazo, gordo Me parece que el de abajo, precisamente Sí Sí, sí, pa' mí, pa' mí Estoy in bigalín Vamos a andar arriba Sí, sí, sí Aquí no hay Galín, me cago la hostia Que el de abajo no estaba Joder Si tenéis el dibujito aquí, eh Ya, pero yo que sé, tío Muchas cosas Ah, muchas cosas, muchos dibujos Joder, loco Dale duro, dale duro, golin Pero porque... Ah, vale, que me ha mandado por ahí el pavo Puto eructador Végales, eh Sí, sí Ponte, bueno Ahí, ahí, hemos remontado Nosotros ya hemos hecho nuestra faena, Galín Joder, ¿por qué te pegan? ¿Por qué te pegan a ti? No sé, les molo Es que me pongo aquí delante Para que me peguen a mí Ya, ya te he visto, pero no Han dicho ¡Nene, nene! Uy Ahí va, tí ¿Hasta una silvanas? Cuidado de atras, tícar ¡Oh! Madre mía ¡Oh, bien! ¡Eh, je, je! ¡Tique, teque! ¡Tique, teque! ¡Oh! Joder, con lo del desplazarse, tío Joder He hecho el back ¡Ay, Dios mío! Sin ganas a un pixel, tío Mira, mira, mira Aquí hay pelea Pa'l lado, pa'l lado ¡Inparo! Oye, eh ¿Llega desde Cuenca, eso, o qué? ¡Pue! ¡Inparo! ¡Campamentillos! ¿Qué quieres? ¿Hacer campamentillos? Este es bien Vale Voy ¿Cuál? ¿El de abajo a la izquierda, no? Este Bueno, el que has señalado, vale Sí Venga O podemos ir al de arriba Y el de abajo ¿Y el de al lado a la derecha? No, no, el otro Vamos a ir Al de abajo del todo Templo, ¿no? Sí Vale Venga Venga, pegarle, pegarle ¡Pip, pip, pip! ¡Peleo, peleo! ¡Pip, pip! ¡Hace esa! ¡Ay, ay, pipanas buenas! ¡Pedos mío! ¡Ay! Me han cortado mi pasiva, tío Mira cómo están, tío, los dos de arriba ¡Haila, Jaila! ¡Ay! ¡Ay! Ah, tenías que intentarlo ¡Fantutos! ¿Y el Guiri? Ah, no, que es el Lara Bueno, ¿y el... ¿Y el... ¿Y el... ¿Y el Guiri? Oye, oye ¿Por qué seguís parando el templo si ya... Si ya se ha acabado? ¡Joputa! ¡Pegás cinco objetos al final! Puto templo de mierda, tío Mira, Lara, eh Tengo... Y yo... Corre Manolo Al menos con Illidan Tengo alguna posibilidad De hacer todo lo bien ¡Ay, qué, qué! ¡Ay, Illo, Illo, Illo! ¡Ay, Illo, Illo! ¡Illo, cago en la hostia, Illo! Con Illidan Mira, acá la vena malagueña Ya ni quien me pare ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, qué arte que te, qué niño! ¡Al vos! 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 ¡Aien! ¡Aien! ¡Comen! ¡Cómeme la pinga dominga Que vengo de Francia! ¡Cómeme la pinga dominga Que tengo sustancia! Está por aquí Jaina, ¿eh? ¡Ay, Dios mío, Jaina! ¡Jaina! ¡Jaimita! ¡Jaína! ¡Mira Jaina! ¡Uy, regal! ¡Eh! ¡Se ha jalao puntos! ¡Punchitos! ¡Hay un cubeto! ¡Bajo aquí! ¡Curate! ¿Dónde está? ¡Eh, cómo me he puesto full! ¿Quién me ha puesto full? Con la ulti del Batis ¿Me pones full? ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Que traigo sustancia! ¡Templos en nada, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Templos! ¡Templillos! ¡Abajo y arriba! ¡Joder! Ya, pero tenemos que elegir ¡Jajajaja! O uno o ninguno A ver si queréis voy arriba en plan chustas ¡Cuidado! Digo cuidado y soy el único que ha pillado, ¿sabes? ¡Cuidado! Voy arriba en arriba en arriba Aribla, ¿no? ¿Y a Blajo? A Blajo A Virra Voy a Virra ¿Qué traigo sustancia? Sí Los guardianes Sí Voy a intentar hacer el chustas arriba Bueno ¿Arriba quién está? ¡Oh, Jaina sola! ¡Oh, Jaina sola! ¡Jaina está muerta! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Conquisto! ¡Oh, yes! ¡Conquisto! ¡Oh, sí! Sí, creo que lo conquistan ellos, ¿eh? ¿Qué dices, loco? ¡Mira lo que he hecho aquí! ¡Qué he hecho aquí! ¡Un trozo padre! ¡Sí, sí! ¡A un toque! ¡Estamos muertos! ¡Pichilla, que muero! ¡Pichilla! ¡Que me matan la hostia! Ya están muertos, ¿eh? ¡Oh, ha hecho lo que he podido, niño! ¡Ah, eso bien! ¡Ah, eso bien! ¡Niño, pero qué pasa! ¡Que no vais pa' aquí! ¡Como es! ¡Ah, porque yo ya he matado a Jaina! ¡Que me ha tirado un cubeto! ¿Un cubeto te ha tirado? ¡Cabla, tío! ¡Cabla, tío! ¡Eh, un momento, Batis! ¡Sí! ¡Chuste! ¡Chuste! ¡Esto está igual alto, Mico! ¡Y el temple celeste! ¡Puntos, puntos! ¡Oh! ¡Oh, ha jugado Luis Suárez! ¡Puntos, puntos! ¡Puntos, puntos! ¡Dafi, puntos! ¡Vaya, hombre! ¡Justo lo hagan eso! ¡Sí, sí! ¡Ojo, puntos detrás, chinas! ¡Usted, Furión! ¡Hachot! ¡Rhaegar! ¡El rey loco! ¡El rey loco! ¡Ay, el rey loco! ¡El rey colo! ¡Colosíaniac! ¡Ja, ja! ¡Ah, está puesto full, eh! ¡Vale! ¡Ah, vale! ¡Loco otro! ¡Lapati, anda! ¡Ya, loco! ¡Doble! ¡Doble de la Nova! ¡Buah, esa Nova! ¡El equipo está tardísima, eh! ¡Vaya triplaco, ¿no? ¡De la Nova! ¿Cómo ha hecho usted la Nova, no? ¡Viva, por el cuadra! ¡Ay, Dios mío! ¡LCS! ¡Ay, el punto! ¡Punches, punches! ¡Punchitas! ¡Se lo van a poseando el bot! ¡A su...! ¡Ah! ¡Cérate, púlcate! ¡Que puse, que puse! ¡Haga, ahí me hagan! ¡Hí, hí, hí! ¡Halo! ¡Pone el barrilete! ¡Vale, no! ¡No ha pitado ella! ¡No, Guiri, dale, tío! ¡Que las tuneas, loco! ¡Tronok! ¡Este ha dicho que me maten! ¡Te prefiero morir! ¡Vale! Voy a... ¡Debería a eso, tía! ¡Estás muerta! ¡Lo siento! ¡Templos! 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 ¡Solo hay uno! ¡Joder! ¡Eh, ya están ahí! ¡Puta de puta! ¡Eh! ¡Ay, que voy! ¡Esta se puede perder, chavales! ¡Qué pena que sea el de abajo, si no, a lo mejor habríamos ganado ya! ¡Sí, tío! ¡Hola, Jaina! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vengo a partirte la cara ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Tiqui, tiqui! ¡Pas de aquí, no? ¡Madre tierra, lo que la ha curado! ¡Qué loco! ¡Claro, loco, lo Minion! ¡Uy, Laura! ¡Montando! ¡Montando! Tu cuerpo y el mío, montando ¡Vamos, peño! ¡Vamos, joder! ¡Es que tú has ido desde el tanque, tío! ¡Joder, qué he hecho le he metido al puente a eso! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué dices, loco? ¿Qué te cuentas? ¿Otro he hecho? ¿Qué pasao? Bueno, el totem le he puesto ¡Va de triplago! ¡Ay, yo, yo, yo! ¿Qué le ha puesto? ¿Qué le ha puesto? ¿El totem de tau, yo, mío? ¿Qué le ha puesto? ¿El totem de tau? ¡Copamento! 0-2 con Provoker ¡Perebequider! Joder Joder, cómo se nota la diferencia, eh 17-3 23 17-2 22 Y el guiri 12-7 ¡Oh, man! ¡Templos, templos! ¡Templos, templos! Vale, bien, es que Jaina me está diciendo ¡Mátame! ¡Mátame! Si pillamos esto del medio a lo mejor lo ganamos ¡Vamos a intentar dar por el culo arriba! Total Hola Hola, Jaina ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Voy, Batis! Adiós, Jaina ¡Voy, Batis! ¡Ah, Falmurion! Eh, ¿por qué sigue pegando a esa? Sí, tío Sigue pegando a la mierda esa, ¿sabes? Hostia, mira ya, tío Igual, ya está Mira Observemos cómo ganamos The Observer Pam, 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 pam Creo que tienen una FK, ¿eh? Vale, culo Bueno, están todos muertos, ¿eh? O sea, que no creo Ah, no, 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 vale No, es que Me había parecido que solo habían muerto cuatro, no sé Sí, porque Silvana se ha ido a chustear ahí ¡Victoria! ¡Vilflorio!